...general del Instituto Fonacot, que ha jugado un papel clave en la inclusión de los trabajadores al sistema financiero y también en la formación de su historial crediticio. César, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gracias. Compártenos algunos de los principales logros de Fonacot. Lo conocemos todos, el Infonacot, en los años recientes. Pues mira, Víctor, lo que hemos podido hacer en el Instituto Fonacot en estos últimos cinco años y medio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido dedicarnos a trabajar fuertemente para poder atender a un mayor número de trabajadores formales y trabajadoras formales del país. Como trabajadoras y trabajadores formales del país, se entiende todo aquel trabajador que estamos en una nómina, que pagamos impuestos y por el sencillo hecho de estar así, tenemos derecho a un acceso al crédito. Crédito que nosotros otorgamos, crédito al consumo y crédito a la nómina. Lo que hemos podido hacer en esta administración ha sido importante. Hemos colocado más de 74 mil millones de pesos en créditos, créditos que en promedio son de 15 mil pesos. Con esto hemos atendido a más de 5.3 millones de trabajadoras y trabajadores que nos han solicitado el crédito y llegando a beneficiar a más de 21 millones de personas, tomando en cuenta a los trabajadores y a su familia. Con esto estamos cumpliendo con el objetivo de esta institución, que es llegar a un mayor número de trabajadores formales para otorgar un crédito. Un crédito que cumple con las tasas de interés más bajas del mercado en lo que al crédito a la nómina y el crédito al consumo se refiere. Y pues estamos realmente trabajando muy fuerte para poder tener una cobertura mayor. También hemos afiliado un mayor número de centros de trabajo. Los centros de trabajo que se habían afiliado en el Instituto Fonacot desde su creación hasta el 30 de noviembre del 2012, o sea, 39 años de historia, habían sido 59 mil centros de trabajo. Actualmente tenemos afiliados a más de 317 mil. Esto implica que tenemos ya un mercado potencial para atender a trabajadores y trabajadoras formales en el país de más de 12 millones de trabajadores. Al año estamos ya, cuando llegamos a esta administración, el Instituto Fonacot financiaba alrededor de 650 mil trabajadores al año. Ahorita ya estamos arriba del millón 100. Y pretendemos para este año estar alrededor de un millón 300 mil trabajadores financiados por nosotros para poder colocar en lo que va en el ejercicio del 2018 17 mil millones de pesos. Como decías, es el Fonacot la institución que otorga el crédito con la tasa más baja del mercado, tanto al consumo como de nómina. La tasa de interés se redujo ya hace unos años y se ha mantenido estable, ¿no? Así es, lo que hicimos fue que en el 2014, y de acuerdo, derivado de la situación financiera de la institución, que es una situación financiera robusta, sólida, pudimos bajar las tasas de interés en dos ocasiones. En el mes de abril un 9% y en el mes de noviembre un 11%. Esto nos permitió colocarnos como la opción financiera número uno de crédito al consumo y crédito a la nómina para los trabajadores formales de México. Desde esa fecha hasta el día de hoy, seguimos con las mismas tasas y ya se tomó la determinación. Estamos apoyados por el Consejo de Administración y por el presidente del Consejo, que es el Secretario del Trabajo, de no subir las tasas de interés, mantener las tasas en todo lo que resta del 2018. ¿Para qué? Para poder ser realmente cumplir con nuestro objetivo, que es ser la mejor opción. Y cuando decimos la mejor opción, es el mejor precio. El Infonacot es un emisor activo en el mercado de bonos en México y eso también lo reconoce el mercado. Es una institución crediticia confiable y tiene el reconocimiento de las calificadoras. Exactamente. Nosotros somos un organismo del gobierno federal, pero no tenemos recursos del presupuesto federal. Trabajamos con recursos propios. El 70% de lo que nosotros prestamos año con año, de los últimos tres años a la fecha, es básicamente de la propia recuperación de los créditos que el Instituto Funacot presta. Presto y recupero cada mes y el 70% de lo que presto al año siguiente sale de ahí. Los recursos restantes, que es el 30%, salimos al mercado, emitimos papel a través de emisiones quirografarias o emisiones estructuradas y somos muy bien aceptados por el mercado que nos compra. De tal manera que hemos ya emitido más de 18 mil millones de pesos en lo que va de esta administración, siempre consiguiendo tasas muy bajas, lo que nos permite repercutir ese precio o ese costo en el crédito que damos a nuestros clientes. Claro. Pues ojalá que todo esto que se está haciendo y que se ha hecho, César, se mantenga a pesar del cambio de administración. Esta es una institución que va a seguir independientemente del cambio de administración. Nosotros estamos para trabajar, es una institución financiera de objetivo social. Estamos trabajando muchísimo, eficientamos nuestros procesos de crédito. Hoy, anteriormente nos tardábamos una hora veinte, una hora y media en atender a un trabajador. Hoy nos tardamos veinte minutos. Lo hacemos a la vanguardia, con tecnología de vanguardia. En línea se puede hacer. En línea prácticamente. Validamos toda la información que el trabajador nos tiene que presentar para que su crédito se procese de manera inmediata. Le damos seguridad al trabajador de evitar su plantación de identidades, porque tenemos una originación de crédito que le llamamos crédito seguro, que tomamos los biométricos, le sacamos fotografía, validamos en línea la información y en veinte minutos el trabajador tiene su crédito autorizado. Ese mismo día lo tiene depositado en su cuenta bancaria. Muy bien. Pues muy bien. Qué bueno. Pues muchas felicidades y mucho éxito en la gestión de Infónica. Gracias, Víctor. Y lo único, si me permites, el último comentario es decirle a todos los trabajadores y trabajadoras formales del país que acudan al Instituto Fonacot. Tenemos 94 oficinas a nivel nacional. Somos su mejor alternativa en cuanto al crédito. No se van a arrepentir. Trabajamos para servirles. Claro. César, gracias. Víctor, gracias a ti. Gracias a ti. Hacemos una pausa. Regresamos. Gracias a ti.